Ayudándonos a amar tanto a Dios como al prójimo. Él nos anima a pensar, a sentir, a hablar y a actuar de manera acorde a los designios de Dios y no acomodándonos al mundo. Queridos hermanos, católicos, cristianos, estamos en el mundo pero no somos del mundo. No podemos acomodarnos a los pensamientos del mundo. Y en esto tenemos que tener clarita la doctrina de la Iglesia. O sea, en estos tiempos difíciles que muchos quieren cambiarla, es transformar una Iglesia divina en una Iglesia humana. Somos fundados por Jesucristo. No podemos asemejarnos al mundo, pensar igual al mundo. Y eso no quiere ni va contra la misericordia y el amor de Dios. Que muchas veces está atacando ahí. ¿Y dónde está el amor y la misericordia de Dios? Y yo le hablo la Biblia, le muestro el catecín. Con las cosas claras, con la verdad. Porque el mundo quiere caminar en la mentira. Y donde es pecado, convertirlo en gracia, modelarlo. Y si tú dices algo en contra, oh, qué poco misericordioso. Y cómo, dónde está esa persona. Y cómo, dónde está esa persona. Y yo a la Iglesia, pegar su pecho y a rezar. Y mira bien a decirle esto a esta persona. Eso es Dios. Nos ha cambiado para cambiar la vida a otros. Para decirle la verdad. No puedes caminar en la verdad con Dios. Y en la mentira con el demonio. No puedes. Ya, ese es para otro tema. Sino una larga. ¿Qué tipo de dones ofrece el Espíritu Santo para sanar y liberar? El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Él actúa como el Consolador. Que consuela. Prometido por Cristo. Que consuela a los creyentes en los momentos de dificultad. ¿Para qué? Para ayudarlas a cumplir la misión. Que es glorificar a Dios. Y dar testimonio de su vida hacia los demás. Algunos de estos dones son la sanación. La sanación es un don del Espíritu. Y es utilizada para curar y liberar a los creyentes de todo tipo de enfermedad. Física, emocional, espiritual. La exhortación. El Espíritu Santo nos exhorta a seguir a Jesucristo. De manera constante y firme. Este don nos alienta a ser más como Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Sabiduría. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para entender la palabra de Dios y sus caminos. Discernimiento. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir el bien del mal. Que nos ayude en nuestro camino hacia la santidad. Fidelidad. El Espíritu Santo nos ayuda a permanecer, a ser fieles. Ahí está llamando al Espíritu Santo. Padrecito que está diciendo. Ya. Los dones de lengua. No la lengua. No la lengua. No la lengua que le gustó al alabar. No. La lengua de alabar. Es una oración de alabanza a Dios. No tenga miedo de alabar al Señor. Hacer oración. No es para que nadie comprenda. Al contrario. Estamos todos en un mismo espíritu. Es una oración de alabanza a Dios. Es una oración de lengua. El otro es hablar en lengua. Que habrá otro hermano que la interpretará. Muy distinto. Ya. Pero otro día hablo de esto porque. Si no, ahora. Por lo tanto, queridos hermanos, el Espíritu Santo nos da una variedad de dones. Para ayudarnos a vivir una vida de fe en Jesucristo. Nos ayudan a ser santos. Vivir sanados. Vivir liberados. Pero sobre todo nos exhorta a seguir a Dios. A dar a conocer su palabra a los demás. Ayudar a los demás a ser fieles a Dios. Como dice la canción. Mira lo que hizo mi Jesús. Lo que ha hecho en mí el Señor. Que me ha sanado, me ha liberado. Que lo demás lo vea. Que lo demás lo comprenda. Pero viendo el cambio que hay en ti. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la sanación? El Espíritu Santo es quien nos lleva a la verdadera liberación espiritual. Él nos libera del pecado. Nos transforma con sus frutos. Y nos ayuda a ver todas las cosas desde una perspectiva divina. El Espíritu Santo nos da nueva vida. La influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es enorme. Él nos fortalece con sus dores, bendiciones, algo y compañía. También nos anima a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Es importante la actividad del Espíritu Santo es importante la actividad del Espíritu Santo en la sanación y liberación. Pues sin su presencia no sería posible tener una relación íntima con Dios. La llenura del Espíritu nos ayuda a atender la voz de Dios. Nos limpia de todo pecado y nos lleva al conocimiento de su perfecto amor. Y paso a estos 10 medios para la liberación y la sanación interior. Veamos ahora cuáles son estos medios necesarios para la liberación y sanación espiritual. Psíquica y física de los trastornos debidos a causas de las heridas. 1. Reconciliación con Dios, con los demás y con uno mismo. Y abstención del pecado mortal. Si no se borran los pecados, se está en brazos del enemigo. Y por lo tanto, preliminarmente es indispensable el sacramento de la confesión. El perdón a quien nos ha hecho mal y a renunciar a cualquier forma de rencón, odio y venganza. Siempre es importante hacer oración de perdón, oración de renuncia, perdonar a los demás, rechazo después de una confesión. 2. Una vida sacramental eucarística. Me da mucha pena que ellos que vienen por sanación ni siquiera van a la misa dominical. No es así. El Señor quiere convertir corazones, volvernos hacia Él, ponernos perseverantes en la adoración, la misa en la más sublima expresión del culto. Es el sacrificio del calvario que se renueva. Una sola misa da a Dios mayor alabanza y acción de gracias y satisface mayormente por los pecados. Obtiene con más eficacia que todos los actos de adoración, junto de todas las almas que están en el cielo, en la tierra y en el purgatorio. La Santa Misa. Ir a la misa como lugar. Si está en el pecado mortal, busca pronto la solución. Con la ayuda de un acompañante espiritual solo no se puede, queridos hermanos, solo no se puede. 3. Adoración eucarística. Gracias a Dios vamos a tener una capillita de adoración. Ha salido más lento de lo que yo pensaba, pero todo por voluntad de Dios, si Dios quiere. La adoración eucarística es la forma de adoración más sublime, porque en la eucaristía se ama y adora a Jesús y a la Santísima Trinidad. Por lo tanto, tiene grandes beneficios de sanación y liberación. Hay un libro que se nos ha regalado a los sacerdotes, yo sé que muchos laicos también lo tienen, que Jesús, que es relatado de un monje, que el Señor le fue mostrando la importancia de la adoración eucarística para los sacerdotes. Conversando con los sacerdotes, yo le digo, mira, ¿por qué yo, por qué el Señor me ha mostrado la capilla de adoración al Santísimo? ¿Por qué Él es el primer médico? Por lo tanto, que antes que vayas a pedir oración de sanación, anda primero con Jesús. Adora a Jesús y pídele a ella una oración con el Espíritu Santo que te ilumine. Necesitamos pasar por el Santísimo. Hay liberaciones maravillosas que se hacen solamente con adoración al Santísimo. Cuatro, vida de gracia en unión con Dios. Vivir nuestra vida de cada día junto a Jesús y María, encomendándolo todo a ellos y esforzándolos por dar lo mejor de nosotros mismos para la mayor gloria de Dios. Y vamos en gracia, en unión con Jesús y con María. Consemos día a día, busquemos a ellos, que nos ayude. Trabajemos por ellos, no nos vamos en el pecado. Confecemos más pronto para vivir en su amor. El Santo Rosario, que importante. Yo siempre lo animo a rezar. La renovación carismática, hay hermanos con versos que pasan de los evangélicos, pentecostales, a la alabanza, la adoración dentro de nuestra verdadera iglesia católica. Yo he conversado con algunos, les cuesta mucho el rosario. Pero los que somos católicos, los que llevamos la vida, no dejemos de rezar el rosario. No la adoramos, la veneramos, como dijo la de un hermano. Tenemos que hablar de la Virgen, es muy liberadora. Cuando yo hago la oración, en oración de liberación, y nombro a la Virgen María, ¡Ay, Santa Madre de Dios! Mira, mira como pisa el pie del soberbio, mira como se manifiesta, mira como la de un hermano se retuerce. Cuando nombro a la Virgen María, como nuestra Señora de la Liberación, la Virgen es maravillosa. El Rosario libera a muchos. El Santo Rosario son cuatro coronas, doscientas Ave María, con la meditación del obitério gozoso, doloroso, luminoso y glorioso de la Virgen María. A veces se habla de la monotonía, de una fórmula uniforme que se repite muchas veces. Es una objeción inútil para quien hace de la piedad una conversación filial con el Padre de los Cielos, con Cristo, con la Madre de Jesús, así como Madre Nuestra. Para quien busca en la sucesión de los misterios de los años, las riquezas sobrenaturales de la alma y de la vida de la Santísima Virgen María. Seis oraciones de autoliberación. El camino de liberación empieza con nosotros, por nosotros mismos y por nuestro camino de conversión. Es importante. Hay pequeñas oraciones que se rezan. O sea, el Padre del librito del Padre de Jiménez, también hay oraciones de liberación. Sí, la pueden hacer personalmente, la pueden realizar personalmente, pero vaya del alto sacerdote que esa misma oración se la realice. Yo, el Señor, hay oraciones que Él mismo me va guiando, otra comúnmente la hago con el libro del Padre de Jiménez y son muy eficaces. Oraciones de liberación del Padre, tal vez, maravillosa y que son oraciones que están ahí, que el Espíritu ha inspirado para que nosotros, sacerdotes, los que estamos recién empezando, vamos también con ellas poniéndole manifiestas, que el Señor hace maravillas, maravillas. Siete oraciones de liberación. Pueden hacerse por grupos de oración, en la renovación, en el Espíritu o en movimiento carismático. O cualquier sacerdote, sí, una oración de liberación también puede hacer en una oración, en una comunidad, en una comunidad de oración, que gracias al Señor aquí en esta parroquia ahora tenemos comunidad de oración de la Biblia.